Reanudamos BAU con la presencia de mi amigo Javier Vargas, quien lideró, por no decir otra cosa, ¿verdad? Porque no eres responsable, es como atribuerte una responsabilidad muy grande. Una carga mayor. Una carga mayor, tú me entiendes, realmente tú eres el líder de Berkeley en Santo Domingo, pero se debe a otras muchas personas. Claro. Igualmente, y a la comunidad también, a la comunidad musical. Claro. El éxito de Berkeley, que entiendo que es una labor nueva en el sentido de que es retomado el proyecto aquí en el país con una asistencia masiva de parte de la comunidad musical y del fanático de la música, con charlas de Michelle, una charla magistral, una clase magistral de Michelle Camilo. Apoteósico. Sí. Cuéntame, ¿por qué? Bueno, tuvimos dos años de pandemia en la cual todo estaba cerrado. ¿Cuál es el antecedente de esta actividad? Bueno, Berkeley en Santo Domingo, que es un campamento de una semana. Y qué bueno que tú usaste la palabra liderar, porque era liderar un equipo. Tanta gente puso de su esfuerzo para que eso fuese un éxito, que nos tomaríamos, qué sé yo, diez programas para poder nombrar solamente. Tanta gente que puso de su parte para que las cosas se dieran de esa forma. Mira, esa idea existía incluso antes de yo querer que pasara, porque cuando yo me fui a estudiar, hubo un semestre que el profesor mío de guitarra, que es el mismo que trajimos al programa, me dijo, voy a tu país, al festival, al Heineken Jazz Festival, y se van a dar clases. Y eso lo organiza Michelle Camilo. Ese año, él me dijo, en tal fecha vas a tener clase con un profesor sustituto. Yo no me enteré de qué estaba pasando aquí en ese momento, o sea, en el sentido de que si se estaba anunciando y todo eso. Lo que sí pasó es que cuando llegó la semana que él supuestamente iba a estar ausente, él me dice, le digo yo, ¿y qué pasó? No iba a República Dominicana y dice, pero ¿y tú no viste lo que pasó en tu país? Sí, que un banco explotó, esa fue la palabra que utilizó, y ese banco era que estaba patrocinando ese Jazz Festival y el programa. Entonces no se hizo nada. A mi regreso aquí, a Santo Domingo, Michelle Camilo realiza su primera competencia de beca, donde muchos estudiantes del conservatorio, de donde yo era profesor antes de irme, muchos de los estudiantes del programa nuestro, ya yo tenía un año y medio de regreso, salen premiados incluyendo el becado Michelle Camilo. Entonces se muestra como un interés de que, oye, vinimos a buscar talento, pero estamos encontrando talento formado. Y le hablan del conservatorio y todo eso. Luego de eso, Michelle viene y da una clase magistral dos años después, y nosotros seguimos haciendo el trabajo del conservatorio. A mí se me ocurre en un momento, veo Berkeley en Puerto Rico, veo Berkeley en Umbria, y digo yo, ¿y por qué no se podría hacer eso aquí? ¿Qué se necesitaría? Y empiezo, como hace toda la investigación y todo eso, y hablar con compañeros, amigos, que estudiaron también por allá. Y eso es muy difícil, eso cuesta mucho dinero, yo no creo que esa gente se interese en venir por acá y todo eso. Llega el 2012, la segunda edición de la beca Michelle Camilo, y ocurre lo mismo, siete premiados, siete estudiantes del conservatorio. Pero entonces, en ese momento, ocurre lo siguiente, estábamos un grupo de profesores sentados detrás, aplaudiendo a nuestro estudiante, y ellos cuando recibían el premio iban allá a abrazar a todo el mundo. Eso le da curiosidad a la misma gente que estaba aquí de Berkeley, y se acercan al final. Entonces se me acerca uno y me dice, que lo caracteriza por esa memoria prodigiosa que tiene, y me dice, tú eres Francisco Javier Vargas, yo te di un trabajo en el año tal, para que tú trabajara en la biblioteca de la universidad. Y digo yo, claro que sí, tú eres Jason Camilo, yo me acuerdo cuando tú me entrevistaste, y tú eres el profesor de estos muchachos. Y digo yo, yo y este grupo que está aquí. Y me dice, no, pero tenemos que hacer algo. Exacto. Y entonces me envía una invitación para ir a Boston. Yo, de hecho, iba a visitar siempre mis profesores y todo eso, pero esa vez fui con una presentación en un iPad a hablar del conservatorio y todo eso. Tú estudiaste en Berkeley. En Berkeley, sí. Sí, pero tú tuviste, junto con la promoción de Josian Jacobo. Claro que sí. Josian llegó allá un muchachito, porque yo le llevo a Josian 10 años o más, porque yo me fui a todo esto, yo no me fui a un muchachito a estudiar. Yo era, me gradué en la universidad, terminé el conservatorio, hice un posgrado, y se dio esa oportunidad después de ir a estudiar a Boston, y me fui allá. Pero de esa época, Josian, de las personas que regresaron hacia acá a hacer vida musical, Josian Jacobo y Carlos Delgado, que es el hijo de Carmen Inver. Sí. Y que de hecho fue un... Es especialista en producción. En producción y en el negocio de la música. Sí. Y era quien hacía esa parte en el Berkeley en Santo Domingo, o sea, la parte de organizativa, logística. Él está en Miami ahora. En Miami ahora, trabajando en su profesión, que estuvo muy atento a todo esto. Pues yo voy y hago mi presentación, me voy con un profesor que se llama Antonio Brito, y yo salgo de la presentación como el que ha terminado una pelea de voceo, y lo acabaron. Sin embargo, mi compañero sale del edificio saltando hacia la acera. Y yo digo, ¿por qué tú te pones contento? Tú no viste esa cara de machete que tenían toda esa gente. O sea, nosotros no logramos nada aquí, vinimos y perdimos el tiempo, y este pasaje y todo eso. Dice, ¿cómo? Pero tú estás loco. Va a ver un Berkeley en Santo Domingo, el año que viene, tú verás. Tú no viste la reacción de esa gente. Quizás yo tan concentrado en presentar y todo eso. No vi eso. Pues se juntaron los poderes fácticos, como dicen, porque entonces le llegó a Juan Luis información de que había ese interés. Juan Luis invitó al presidente de Berkeley a venir al país. Entra José Antonio Rodríguez como ministro de Cultura. Juan Luis le pide una invitación oficial. Los astros se alinearon. Exactamente. Cómo pasó ahora también. Sí. Y llegan esa gente y encuentran el conservatorio en tremenda actividad. Y dicen, no, pero primero se enamoran del edificio. Es un edificio, a pesar de que está bastante deteriorado y se va a arreglar con Dios delante. Es un edificio de categoría mundial para un conservatorio. Y ellos dicen, no, pero aquí hay que hacer algo. Y entonces se planifica el primer Berkeley en Santo Domingo y se hace 14, 15 y 16. Por razones, vamos a decir, políticas en ese momento, se cambia el ministro de Cultura y se pierde el apoyo para hacer el programa. Entonces yo me embarqué en buscar apoyo privado para hacerlo. Y ahí entonces que aparece AES Dominicana, que a través de su fundación y de la ley de cine, que hay que decirlo, crea un mecanismo para patrocinar este programa. Y esa gente han patrocinado, ya vamos como por, vamos por algunas 45 becas que han ofrecido para programas de verano de este mismo tipo, para enviar a los estudiantes a votos en programas de una semana a cinco semanas. Y de eso, el resultado de eso, es que muchos de esos muchachos después consiguen durante ese proceso becas para seguir sus estudios. Y hay algunos ya de ese grupo graduado. Esos son, aparte de lo que han conseguido becas a través de las otras audiciones y ese otro tipo de cosas que hemos gestionado. Entonces, durante, en el 17, Michelle regresa con su audición y esa vez me la encarga a mí la parte de la organización. Y no se hizo un programa de Berkeley, como Berkeley en Santo Domingo, porque no había fondos para atraer 10 profesores, meterlo en un hotel, alimentarlo, darle comida a los muchachos, porque es bueno decir que el programa es una beca por esa semana para todos los participantes, que se les da desde el coffee break cuando llegan, la comida y un coffee break después de clase. Y, o sea, aparte de las clases gratuitas con esos profesores, tienen todos resueltos para que puedan de verdad disfrutar. Exacto, aprovechar, aprovechar. Entonces, ahora, con ese apoyo de AES, nosotros pensamos que era importante que participara el Ministerio de Cultura también, como parte responsable de ser el anfitrión del programa. Y entonces, lo bueno atrae lo bueno. Y han aparecido muchos patrocinadores. El ANCO pagó, si se puede decir, claro, pagó la masterclass de Michelle Camilo, Autohouse se dedicó a la parte de moverlo. Y luego aparecieron dos compañías más, que no me sé el nombre de memoria, una de Celso Marrancini y otra de otra persona, que ofrecieron, de esas becas de verano, ofrecieron tres becas más. Y al final se premiaron 29 jóvenes. O sea que en verano tendremos una invasión a Boston de nuevo, como ha sucedido anteriormente. Y aparte de eso, hay cuatro jóvenes que recibieron becas completas, incluyendo la Michelle Camilo, que cubre todo, todo, todo. Ese fue Alejandro Tavera, un joven con el que hemos estado trabajando desde que tenía unos 13 años, de una familia musical de los Mameyes. que eso es bueno puntualizarlo. Porque este es un programa donde el talento nacional ha tenido una plataforma sin importar de dónde venga. O sea, la gente no sabe cuántos guitarritas de jazz o saxofonitas que pueden tocar un estándar hay en los barrios de estos países. O sea, no es todo música. No es todo reggaeton. Pero tú no deberías traer a ese muchacho para acá para entrevistarlo. Pero claro que sí. Yo voy a dejarle el contacto inmediatamente. Imael, que le encanta. Él es un artista. Él es un artista. Es un joven, es un virtuoso del saxofón y la flauta. Mira, eso es una buena noticia. Eso viene como un golpe de brisa fresca. Ahora en enero, no todo es el clima, ¿verdad? La brisa fresca se extiende. Porque, de hecho, había una... Hay una conversación pendiente aquí en Bau debido a una controversia que se ha armado. Porque, bueno, la academia contra el empirismo. En la música, al igual que en la pintura, hay que saber, hay que conocer los instrumentos, hay que conocer la técnica. Y no es literatura. Donde tú tienes un papel que es muy simple, tú sabes escribir, que es otra cosa particularmente simple, y tú le das para adelante. Es decir, que lo único que tú tienes que tener son los libros que te gusta leer, y un papel y un lápiz. En la pintura, no. En la música, no. En la música hay que conocer. El instrumento hay que conocer. Hay que aprender a leer música. Hay que aprender a leer música, que ya es bastante difícil porque es otro código, otro lenguaje. Otro lenguaje literalmente. Literalmente. Y hay que tener oficio. El oficio es importante. Pero hay que tener el respaldo de la academia. Hay que tener academia. Muy pocos son los músicos. Yo diría, en el jazz, genios, que siendo empíricos, le hace músicos de oído, de oído, pueden trascender. Como Count Basie, que era un genio. Count Basie era un genio. Count Basie era capaz de llevar a una orquesta entera con su piano. Pero no todo el mundo es Count Basie. Eso hay que saber tu capacidad. Exactamente. Entonces, a mí me alegra mucho, muchísimo, lo indecible. ¿Por qué? Porque esos músicos serán de jazz o serán de clásica, serán compositores, otros se dedicarán al negocio, en todo caso, van a enriquecer el acervo cultural nuestro. Claro que sí. Ya sea de allá para acá, ¿verdad? trayendo el jazz como de aquí para allá, llevando los ritmos afrocaribeños, el merengue y demás ritmos de la región. Por eso te compartí ese audio de ese concierto con los profesores, porque hay un interés marcado en la cultura nuestra y en lo que puede aportar nuestra cultura al acervo mundial. Y eso que tú dices, ¿tú sabes qué es tan importante que uno le haga entender eso a los muchachos? Porque los genios son muy pocos y los hay. Sí. Los hay. A veces uno, los amigos dicen, ah, pero Jimi Hendrix no leía música. Y yo, sí, pero tú no eres Jimi Hendrix. O sea, no lo eres, no te sientas mal, yo no te estoy ofendiendo. Sí, todo lo contrario. Yo no lo soy. Lo que me estás diciendo es que tú con trabajo, que no significa que Jimi Hendrix no trabajara. No, ese otro. Que Jimi Hendrix practicaba muchísimo. Muchísimas jóvenes. Y lo mismo que Charlie Parker, lo mismo que Satchmo. La gente dice, pero que Satchmo salió de caerle atrás a las bandas de Nueva Orleans y con su corneta y metalos que iban tocando los músicos. Pero Satchmo era un genio. Mozart a los tres años hacía lo que hacía, pero Mozart es uno en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad. Entonces, todos los demás seres humanos y está comprobado, tenemos que trabajar y a través del trabajo se llega a ser grande. Travinsky no era un virtuoso. No. Y a través del trabajo se convirtió para mí en el compositor más genial del siglo XX, mi favorito. Para mí con mucho sentido del humor es Travinsky. Claro, porque ese era el punto. Sí. El punto era rehíce de la vida y la gente nunca entendió eso. Mira, lo de Travinsky es tan potente que yo no sé si tú recuerdas la música dance de los ochentas, ese golpe de orquesta, ¡pam! Eso se sampleó de un disco de Travinsky. Sí. O sea que hasta ahí tuvo influencia. Entonces... No, y en Hollywood, en Hollywood la partitura musical de películas, él tiene un sello, una impronta. Bernard Herrmann compone así, mirando la película, hay veces que tú no puedes oír una composición de Bernard Herrmann porque es muy cinematográfica, pero eso él se lo debe a Travinsky. Claro. Y eso es, o sea, lo que te quería decir es que entonces cuando la genialidad se combina con el estudio, entonces ya no hay el caso de Michael. Un genio desde pequeño mostró ser un prodigio para los instrumentos. Ahí me reía mucho porque en este proceso de esta semana fueron muchos de sus compañeros, de la escuela, de la primaria, del barrio, que no se crió muy cerca de aquí. Y todos contaban cómo Michael andaba arrastrando un acordeón, un bandoneón todo el tiempo y que si no era con el bandoneón entonces era sentado en la banqueta del piano en su casa. Eso combinado con la disciplina porque un individuo de una disciplina que presenta y que habla se aplica a todo en la vida. Yo te puedo decir, la persona que fue su chofer esta semana entró a la masterclass porque dijo, bueno, tres horas, no lo voy a esperar aquí afuera. Su deber es ese. Sí, déjame entrar y sentarme ahí. Y Michelle contaba en una cena cómo ese señor con los ojos mojados le decía, pero es que es increíble que yo no soy músico y todo lo que usted dijo ahí yo puedo aplicarlo a la vida. Yo soy mecánico también. Y esa disciplina de la que usted habla y el conocimiento y el tomar en serio tu trabajo, eso es algo que yo le puedo aplicar a eso. Mira, lo de Michelle Camilo no tiene ejemplo y voy a decir por qué. Michelle Camilo sin ánimo de, 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 sin ánimo principalmente de exaltar su figura. Yo no soy dado a patriotismos ni nada por el estilo. Él como músico. Claro, como músico. Como músico, como un tipo, como un músico grande. A mí me decían que una comparación absurda de un músico, un pianista igual, igual que Michelle. Un pianista súper, súper de alto perfil cubano y yo otra vez lo digo sin ánimo de, de crear. Claro, claro. Michelle Camilo me, me, me decían la comparación, de la comparación. Yo decía, miren, decía un amigo mío, ese músico, ese músico es como ejecutante del piano, como ejecutante, como un tipo capaz de, de inclusive de hacer piruetas en el piano. Tú te das cuenta cuando un pianista se pone a eso, a ganar tiempo. Claro. Es muy poco usual ya, pero un pianista, hay veces que, que se pone en esa modalidad Raúl de Blasio. Me gustó eso. Sí. Se la voy a anotar para mí que estudiaba. Se le mete un Raúl de Blasio, un demonio así. Y él se pone, se pone chulo. él tiene otra labor como compositor. Ese cubano es muy buen compositor. Es capaz, inclusive, de agarrar piezas de la música ancestral cubana, de la música ancestral caribeña, y traerlas y ponerlas en jazz. Michelle Camilo también es igual de, de, de eficiente. Y quizá eficiente no será la palabra adecuada, pero bueno. es igual de bueno, es igual de, él capta tu atención. Mira que Michelle Camilo tiene piezas musicales que, que es, que es lo mismo, un Raúl de Blasio se le mete. Sí. Sí, como a todos. Es que los compositores tienen su momento. Sí, exacto, no porque hay que darse coba. Sí, Hay que darse coba. Michelle Camilo igualmente compone, compone para jazz, pero él lo aventaja, aventaja al músico cubano en una cosa, que él compone clásico también. Esos conciertos para piano el uno y dos. Ahí, ahí, ahí. ¿Eh? Y él compone clásico y, y es tan potente, es más, yo voy a decir una cosa descabellada, descabellada. Michelle Camilo tiene más capacidad de absorber la atención componiendo. Sí, eso no es descabellado. Componiendo. Eso no es descabellado, de hecho hay. Que tocando el jazz. De hecho, hay países del Asia que no lo conocen como pianista de jazz. Que él ha ido a presentar su concierto de piano y a tocar Gershwin. Sí. Le encanta tocar Gershwin. y lo conocen y lo conocen como... Ese sería el sueño de cualquier jazzista. Claro, y lo conocen como concertismo. Entonces, es un tipo de una formación increíble y es un gran ejemplo. Por eso, el esfuerzo de quererlo acercar a los muchachos para que los muchachos primero vean que es una persona que está hecha del mismo material que todos nosotros. El material que somos hechos los dominicanos, pero que decidió poner ese talento, esa genialidad que les regaló la vida, ponerla al servicio del trabajo y del oficio y de que eso sea su oficio. Y a mí, yo, para mencionar de otra persona en otro sentido, Juan Luis también, que ha sido un ángel dentro de este proceso también, la admiración que yo le tengo es que son personas con un nivel con una capacidad de organización y de el momento de su práctica y de su oficio ese es ese momento. O sea, no hay, eso es un momento sagrado y el cuidarse en el caso de Michael, por ejemplo, todo el mundo dice pero Michael se ve súper bien y cómo es que lo hace es que él entiende que para mantener eso tiene que cuidarse. Entonces, los muchachos ven eso y muchos dirán, bueno, yo no tengo ese nivel de genialidad pero yo puedo trabajar para llegar cerca o para andarle por lo menos a dos esquinas y es lo que ha pasado, o sea, la inspiración. Es que el genio trabaja, el genio se disciplina, en eso consiste su genialidad. Claro, claro. La gente no lo entiende, la gente entiende que él está bebiendo y que él llega y toca mágicamente. No, no, no sucede así. No sucede así. Además, Rubén, en la época de nosotros la información era un poco más reducida, era más difícil de conseguir. Yo me imagino que cuando tú decías, oye, me salió tal novela de tal autor que quizá en ese momento era de una ideología perseguida, lo difícil que quizá te era encontrar ese libro. O sea, no había un PDF que un amigo te pudiese mandar. Es peor que yo no sabía dividir su preferencia política de su literatura. Imagínate. Entonces, yo descartaba Selin, por ejemplo. Fue un tipo que escribió a favor de los nazis. Un nazi. Un Wagner de la literatura. Pero él escribió obras memorables. Memorables. Entonces, tú tienes que dividir. Porque uno es fallido y uno es orgánico. Uno cambia. Claro. Entonces, ahora, como que no hay una excusa para no acercarte a la información. No hay, o sea, antes se decía el conservatorio súper cerrado. El conservatorio está lleno de Congo, palo, tambor, asguira. Y así como un pianista está estudiando en un momento back y luego a Bujumbalandetoy, va a una clase después con el gurú y aprende a tocar salve. O sea, es otro momento. Entonces, no hay una excusa para tú decir, yo voy a ser autodidacta porque no hay más nada. Por eso, yo admiro a mi colega de esa época, a don Héctor Payán, por ejemplo, que un nieto ahora ganó una beca, que es una historia increíble porque Don Héctor es un autodidacta. Sus hijos decidieron ser autodidacta y son de los guitarristas más importantes eléctricos del país, que son Rafa y Luis. Ambos tocaron con Juan Luis Guerra. Pero es la tercera generación que se pone para el estudio y ahora va a tener esa oportunidad de formarse en esa academia a ese nivel. Entonces, yo puedo admirar a Juan Francisco Ordoñez porque para que llegara a un método había que esperar que llegara el pana que venía de viaje, que se iba en verano y lo encontraba y entonces la fotocopiadora de la UAT estaba en la fila de los guitarristas para fotocopiarla o cuando llegaba la última guitar player era Geida ahí en Plaza Naco que iba la gente corriendo porque traían cinco y después de esas cinco no había más. Ya eso no. O sea, tú dices... Ahora tú te metes en internet y lo buscas. No, es que tú dices hoy mi hija, por ejemplo, de 15 años que ella lo que es futbolista es lo que le gusta el fútbol. De hecho, es hasta selección nacional de su categoría. Pero a ella le gusta tocar batería y guitarra eléctrica y ella, por ejemplo, el otro día le cogió no, quiero aprenderme Bohemian Rhapsody y un día yo llego en la noche y la escucho tocando él solo. Pero yo sé que no fue que hizo como hacía quizás mi amigo Tito Fu que ponía el disco y otra vez atrás no. Ella vio un video de un tipo de un tipo enseñándose lo debo a dedo. O sea, no hay excusa, la información está ahí. Pasan la partitura, la digitación. La digitación. La digitación. Entonces, con todas estas oportunidades nuestro talento... Avísame cuando la muchacha se aprenda comfortably numb. Se la tengo que poner. Yo le puse Pink Floyd el otro día y me decía me gusta mucho pero tienen que acelerar un poquito, me dice. Le digo yo esa música es así, ese es el punto. Pero entonces llega porque lo que le puse fue el pulse y entonces cuando llega el último solo de Conftablinom entonces se quedó así como que... Y este es señor porque ya hay David Gilmour parece un señor. Se ha catalogado como el mejor solo de la historia del rock. y no está lejos. No está lejos, sí. No está lejos. Yo tengo un par de solitos que son mis favoritos pero todavía... No, ese solo la gente... A mí me gusta cuando tú pones en las redes sobrevalorados Sí. Ese solo es infravalorado Infravalorado porque habemos algunos guitarristas fanáticos de la velocidad como dicen pero lo de David Gilmour es otra cosa. Fanáticos de Joe Satriani Exactamente. Que es Raúl Di Blasio Que es Raúl Di Blasio de la guitarra eléctrica. De la guitarra eléctrica. Pero sí, o sea, hay demasiadas oportunidades demasiadas oportunidades. Tengo que venir un día para que hablemos solamente de eso de guitarra y de ese tipo de música. Vamos a invitar a varios guitarristas Sería bueno una mesa una mesa de guitarra una mesa interesante Issa, Rafa Sí. Cada uno de diferente el maestro Aldoñe que es una el maestro Aldoñe medio chivo medio él es medio chivo medio zamuro pero tiene medio zamuro pero el hombre tiene un bagaje y transmite lo conocimiento y la experiencia de una forma bien coloquial Sí, así es, así es, así es. Javier, ¿y qué tú estás haciendo? ¿Qué proyecto tú estás llevando aparte de Verity? Bueno, ahora mismo tenemos ¿Y el plano musical? Claro, tenemos en la parte académica y educativa, yo soy profesor del conservatorio en la parte de música popular. Yo terminé una maestría en composición hace un tiempito y me querían endilgar como dicen la cátedra de composición clásica No es fácil y bueno, uno se ha preparado para eso pero yo esa parte yo tengo una sobra que voy a estrenar a mitad de año pensamos hacer un recital de mi otra cara que es la del músico clásico y yo tengo muchas sobras contemporáneas así para orquesta, cuarteto, quinteto, incluso obras electroacústicas y pienso presentar todo eso para que la gente vea que no es nada más hacer un solo de guitarra eléctrica ¿verdad? Y tenemos esa parte en el conservatorio en la UAS también imparto docencia pero ahora mismo así artísticamente mi concentración es ese recital del que te hablé y terminar un disco que me debo a mí y se lo debo a mi familia hace tiempo que son las composiciones de yo diría yo ni siquiera le digo jazz porque yo vengo de un bagaje en mi casa que se escuchaban los Beatles Nueva Trova y después yo fui lo lamento mucho y salsa de la Fania ahí no ahí sí mucho mucho que se escuchaba y entonces después yo me convertí en un fanático del heavy metal y de ahí es que yo vengo entonces cuando yo entro a estudiar eso nunca se me ha ido o sea yo no no concibo muchas personas muchas personas más de la que de la que tú te imaginarías vienen de de ahí oh pero claro que sí yo te puedo decir Edgar Molina pero que somos de la misma generación nos conocimos haciendo mosh como dicen por ahí claro que sí pero yo te puedo mencionar por ejemplo el único doctor con un PHD en composición de jazz dominicano que se llama Sócrates García era el guitarrista del grupo Ekaton de Trash Metal o sea ni siquiera de un grupo de rock no un grupo de Trash Metal que de hecho está es como el metal del metal del metal exactamente esos son los metálicos de los metálicos exacto esos son esos son esos son tipos tan radicales que los metálicos decían no esto no tiene madre esto es tan pasado pero o sea entonces yo tengo 10 composiciones de lo que los muchachos le dicen afrodominican jazz o sea colectivo que hay con Isaac Josian Jochimelo Toniel Nicolás que todos hacemos una música así como queriendo tomar no solo la música raíz porque hay pambiche y hay bachata dentro de esas composiciones y yo necesito terminar eso como para quitarme ese mono de la espalda yo sé que se dedico yo te voy a regalar uno a ti otro a un primo no lo va a comprar nadie pero ya está hecho y la gente lo tiene y eso eso es lo que estamos haciendo ahora mismo y este proyecto que que yo entiendo y y ojalá que la gente entienda es una necesidad que tiene la juventud que estudia música en el país este proyecto porque no es solo esa semana primero es lo que le de esa semana a los muchachos o sea los muchachos están se terminó y al otro día ya están practicando profesor yo no tuve en eso 29 pero yo voy hasta ahí el año que viene y hay otro también que ni siquiera están pensando en eso que tienen tanto material que dicen oh pero tengo para estudiar el año entero pero hay otros que entonces le empiezan a hacer caso a uno como maestro porque dice porque en todo el guacanagari dejó su su huella en todos nosotros y necesitan ver que ellos ven que ellos ven eso y ven donde pueden llegar porque llega un punto en que tú como estudiante dices pero y para qué exactamente y que te digan estos profesores lo mismo que te está diciendo tu profesor si tú entiendes es interesante como muchos de ellos iban donde uno porque esta es una generación o sea han pasado cinco años entre el último Berkeley en Santo Domingo y este y hay muchos muchachos que no habían tenido esa experiencia entonces se te acercan y te dicen profe pero es lo mismo que usted enseña y digo yo ajá pero o sea tú me estás diciendo que uno lo estaba engañando era usted de ese tiempo o sea se está haciendo un trabajo y mi meta la mía que yo creo que debe ser de todo el que esté metido en la docencia es que los muchachos se gradúen de aquí y la necesidad que sientan en vez de irse tú de afuera es ya de descollar que sientan que tengan todas las herramientas al momento de terminar aquí en el conservatorio en las universidades que ofrecen la carrera de música que temo a un nivel que el profesional de nosotros sea un profesional acabado que esa salida hacia afuera sea una salida ya o de un talento extremo de que necesita ese espacio como lo hay en todos los países los virtuosos de Japón se van de Japón es una sociedad súper desarrollada entonces que aquí se puedan formar que aquí tengan la opción porque en verdad no todo el mundo va a recibir una beca completa y es una universidad que es carísima que es buenísima que ofrece mucha beca muchas oportunidades porque entienden es la universidad de este lado del mundo si mucha gente porque tú sabes que lo que pasa que ellos tienen la visión de la música contemporánea y ellos han podido sistematizar la enseñanza de la música y cuando digo la música contemporánea me refiero al día a día y como va desarrollándose a la par de la tecnología pero al mismo tiempo por ejemplo en Berklee la palabra jazz se usa para enseñar la parte histórica ya es música creativa porque ya hay tanta influencia de tantas cosas que ya tú no puedes hablar de jazz se habla de música con improvisación entonces a la par de esto el muchacho está haciendo música con un teléfono o con un iPad o sea y todo eso está sistematizado todo eso se enseña que a veces lo que nos falta lo que nos faltó a nosotros porque esa mentalidad está cambiando que es querer seguir porque señores claro que hay que estudiar Bach y claro que hay que estudiar Mozart Charlie Parker Charlie Parker y Miles también era con Mozart que practicaban pero hay que avanzar hay que avanzar y hay que llegar hasta el día de hoy o sea tú haces ese recorrido pero tú tienes que terminar en el día de hoy es que hoy tienen mucho más responsabilidad porque tú me entiendes y los revisan todos claro y tienen que tienen que hacer acopio porque tienen que a Gershwin no se le llega fácil no pues nunca en la vida a Gershwin no se le llega fácil una ópera de Gershwin tiene que tener un tener un cacumen no puedes entrar directamente exacto tiene que venir de atrás y entender de la traviata tiene que entender tú me entiendes yo le decía por ejemplo a mi estudiante cuando yo enseño la clase de improvisación que estamos analizando por ejemplo un solo de bebop yo entonces lo hago hacer un silencio y le pongo un estudio de Bach y le digo obvien lo de la colchea de swing y la colchea derecha y escuchen y todo empiezan a identificar fraseo exacto y yo le digo pero es que el bebop lo inventó Bach en esa época lo que pasa es que la intención es diferente los tiempos cambian el mismo merengue de Johnny Ventura no es el que se toca hoy no pero es merengue y el de Johnny Ventura comparado con el de Rafael Alberti no es el que se toca no es entonces y si te vas más para atrás ni color tampoco entonces es un proceso que cuando el que enseña lo entiende ya entonces el que está recibiendo eso tiene una cabeza más grande entonces hay otra tarea que es la del el docente y esto se aplica a todas las áreas y yo tengo mucho problema cada vez que yo digo esto el docente tiene que entender que está enseñando un muchacho que sabe más que uno nosotros somos nosotros somos una guía una guía que hemos visto donde se tropieza pero pero los jóvenes tienen manejan manejan tanta información a veces que no saben nada entonces nos toca a nosotros moldear eso pero tenemos que entender que esos cerebros trabajan cien veces más rápido que lo de nosotros yo aprendí en un momento eso que decir le decían los papás a uno que no puede hacer dos cosas al mismo tiempo estos muchachos hacen cuatro al mismo tiempo y no es que nos están poniendo atención entonces tenemos tenemos que romper con esa barrera generacional y entender con quien es que estamos bregando y cuando uno entiende eso entonces es más efectivo el trabajo en ese sentido y a veces los docentes no quieren entender eso porque todavía están en el tiempo de las reglas y el y el tú sabes y y estos cerebros ya no trabajan así pero es culpa de nosotros mismos que hemos sobre estimulado a los muchachos porque le estamos poniendo baby Einstein desde que nacen entonces usted quiere un genio bregue con genio ahora o sea si usted quiere que usted dice no yo estoy haciendo todo para que el cerebro de mi bebé pero eso tiene consecuencias también no quiera después venir a decir ese muchacho nunca está tranquilo no se sienta pero usted provocó eso usted lo alimentó todo lo discute todo lo sabe claro pero usted que ha alimentado eso entonces cuando uno aprende eso yo creo que que se consiguen mejores resultados y eso yo digo que es parte del éxito de lo que hemos venido haciendo o sea deja que los muchachos hagan deja que ellos que ellos se expresen y y y también que le traigan a uno o sea uno en una clase a veces llega llega un muchacho profesor usted ha oído a Tigran Jamassian yo quien es dice no pero como va a ser profesor usted está dando improvisación y no ha escuchado eso y yo he descubierto artistas de ese tipo a través de mis estudiantes ese es un pianista espectacular espectacular que mezcla sus raíces de por allá ¿verdad? de todos esos ritmos y compases en en CTV lo pusía yo lo ponía yo pues lo pusía wow que fitness pero eso es eso es si yo no acepto eso canales de Guatemala que se te meten imagínate que la actitud en ese momento fuera ¿para qué tú estás oyendo eso? sigo oyendo a Bill Evans no oye Bill Evans es Bill Evans y es lo máximo pero yo quiero algo más pero él se va a identificar con este porque está más cerca de él y ya ya Tigran es viejo ya hay otros ya hay otros entonces hay que ir con eso hay que ir con eso y nosotros también tenemos que dejar de pensar de que aquí que somos dominicanos que aquí hay muchos problemas señores yo le digo a mis estudiantes la carrera de ustedes es más difícil que la de todita porque ustedes están corriendo contra Usain Bolt y él está con toda la última tecnología de todas las zapatillas aparte de que naturalmente es el hombre más rápido de la historia y usted está corriendo con dos bolas de cañón de la que de la que están en la puerta del conde amarrada de los pies y usted sabe lo peor usted tiene que ganarle si no usted no tiene opción entonces cuando se asume eso usted asume ya yo nací aquí aquí hay que hacer las cosas Javier cuando es el próximo Berkeley en Santo Domingo háblame del futuro bueno yo te voy a decir varias cosas que van a ocurrir en el camino y que van a desembocar en el 2024 en enero para la misma fecha la segunda semana de enero ya el patrocinador aseguró su apoyo entiendo que si tenemos a Milagro ahí también va a asegurar su apoyo de hecho Milagro está muy comprometida con el tema de Berkeley porque hay otro proceso que es el que te voy a hablar nosotros vamos a empezar ahora un proceso de articulación con Berkeley donde usted va a tomar sus materias en el conservatorio se va a graduar del conservatorio y si usted tiene la oportunidad por alguna beca ayuda del gobierno lo que sea de ir a estudiar a Berkeley usted solamente va a necesitar dos años para graduar a ser licenciado allá y ese proceso ya está en camino o sea tenemos varios años trabajándolo pero esta gestión no ha permitido seguir eso conlleva una serie de situaciones de voluntad política y todo eso tenemos vamos a recibir a otra universidad que es la Universidad de Colorado del Norte que viene en mayo con 12 profesores y 24 músicos y ese va a ser un concierto abierto en el Teatro Nacional donde vamos a tener el Big Band del conservatorio tocando junto con esa Big Band viene entonces luego un concierto que se está haciendo con la Cámara Americana de Comercio donde van a venir un grupo de profesores de Berkeley a tocar con profesores del conservatorio y estudiantes del conservatorio para celebrar los 100 años de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y República Dominicana y luego de eso vamos a tener la gala de Navidad de nuevo del conservatorio y en enero Berkeley en Santo Domingo otra vez o sea que yo animo a todos los jóvenes que estén escuchando esto o a los papás que tienen hijos jóvenes que están estudiando música a que se preparen este año porque es una oportunidad increíble que incluso se oye como un cliché ¿verdad? pero cambia vidas porque ahí hay 29 vidas que han cambiado han recibido una oportunidad y ya está en ello ¿verdad? hacer lo necesario para triunfar con eso muchas gracias por estar aquí no gracias a ti esto era una una deuda que yo me tenía a mí mismo tanto amigos que van a Bajo Radio y a mí no me he invitado ay cómo tengo que pasar por ahí no será no será la última invitación no y ya ya quedó esa mesa redonda de guitarrita sí sí porque aquí hay una historia con la guitarra eléctrica que sería bueno repasarla fue nuestro contenido nuestro virtuoso sí 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 una historia con la guitarra eléctrica que viene que viene respaldada que tiene el soporte de la guitarra la guitarra claro acústica claro que tiene que tiene bueno el guitarrista es muy educado el guitarrista de aquí es muy educado y tiene mucha sensibilidad eso es un es un tema que vale la pena agarrar y uberizarlo claro que sí sí muchísimas gracias gracias a ti de verdad ya ustedes saben ten pendiente de lo que va a suceder con Berkeley en Santo Domingo y se van a enterar por aquí con tiempo sí hombre claro que sí sí hombre a ustedes cuídense y cuiden a otros yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más holca y dale 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 la vuelta al plato cocina arepa también empanada juega con tus hijos grie con tus panas disfruta en familia una cocinada en tu mesa la silla nunca tan contada disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más holca y dale 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 la vuelta al plato siempre feliz siempre contento dale la vuelta a todo momento cocina algo rico algún invento este es tu día yo lo que siento tu harina de maíz más holca de siempre ahora con nueva imagen para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores porque los grandes ligas no crecen en el mundo se cultivan así como el mejor arroz arroz la garza patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas ahora vamos a divertarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak agua cristal menos plástico más vida comparte recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones para notificaciones y activar la campanita de la campanita para notificaciones ¡Gracias!